Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer Resenta X. Que bueno amigos de YouTube, soy de Slayer Resenta y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones del ascenso de midas, Ed to Brutus en Fortnite. Estamos en la mejor guía de desafíos, así que en este momento dejen un buen like, suscríbanse y sin más, vamos a comenzar. Desafío número 1, con rata a especialistas en partidas distintas. Un total de tres son los que necesitamos. Vámonos directamente a las ubicaciones en donde encontramos a los especialistas, que aquí se las estoy dejando en un mapa completo. Podemos ir a cualquiera de estas ubicaciones, incluso podemos repetir a los especialistas, sin embargo yo recomiendo pues ir agarrando los que estén más cercanos del autobús. De esta manera lo único que sí tenemos que considerar es que es en partidas distintas, así que lo que yo hice pues rápidamente entraba una partida, contrataba directamente a un especialista, me salía y entraba a la siguiente. Un total de tres son los que necesitamos, en realidad es muy muy sencillo. Además son ubicaciones de NPCs que son interesantes para ir descubriendo y viendo también qué otras opciones nos van vendiendo de armas. Muy sencillo este desafío. Desafío número 2, compra en máquinas expendedoras o estaciones de servicio de midas. Un total de tres son los que necesitamos. Ahora les recomiendo altamente esta ubicación que les estoy mostrando, ya que de hecho esta ubicación también nos va a funcionar para otro desafío. Aquí en específico en lo que sería el yate de midas directamente en el lugar emblemático de Marigold, vamos a entrar en esta zona y aquí vamos a encontrar la estación de servicio de midas. Recomiendo altamente comprar lo que es la grieta y esto hay que hacerlo un total de tres veces. Ahora por partida puedes utilizar directamente esta estación de servicio un total de dos veces, así que puedes entrar simplemente a otra partida y aquí finalmente como vemos activándolo tres veces, ya nos va a contar el desafío de comprar máquinas expendedoras o bien estaciones de servicio de midas. Desafío número 3, escanea el Marigold para buscar dispositivos de grabación. Un total de una vez es lo que necesitamos, pues justamente el yate de midas es el Marigold muchachones y directamente es esta ubicación que ya estábamos viendo. Ahora en específico para poderlo escanear nos vamos a ir justamente en la zona de abajo. Así es, aquí recomiendo de hecho romper lo que sería el piso, de esta manera nos vamos en la parte de hasta abajo y aquí en específico antes de la bóveda vamos a encontrar el dispositivo para escanear. Le damos con el botón de acción en interactuar y listo. Como vemos escaneamos el Marigold y nos cuenta este desafío. Desafío número 4, enfréntate a Brutus. De hecho este lo podemos hacer en continuidad con el anterior. Recomiendo justamente hacerlo así. De aquí del Marigold, como vemos ahí les mostré la ubicación y vamos a utilizar la plataforma de lanzamiento para llegar extremadamente fácil y rápido. En realidad de hecho para enfrentarte a Brutus lo puedes hacer en cualquier estación de Marigold. Sin embargo la más cercana a lo que sería este yate es esta que les estoy mostrando. Tengan cuidado si llega a haber algunos oponentes por aquí y listo. Lo único que tienen que hacer es interactuar con lo que sería aquí el Marigold y simplemente le damos en continuar. Nos va a aparecer Brutus, de hecho nos va a contar bastante historia de esta nueva temporada de Fortnite. Y listo, como vemos completamos el desafío muy fácil y rápido. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales, me encuentran como Disley Recentra en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos, misiones del ascenso de midas. Et tu Brutus. Hay bastantes desafíos en estos días y todos los estamos subiendo aquí en el canal. Así que dejen un like, dejen un comentario y nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias. Gracias.